¡Echale, échale, échale! ¡Arriba la raza lebre y bailadora! ¡Vámonos recién! Un saludo para la raza de Guerrero ¡Epa, epa, epa, epa! Un saludo para la raza de Guerrero ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Felicidades! ¡Rico, rico, rico! ¡Felicidades! 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 Sí, 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 sí. Ahí estamos, gracias, felicidades. Para los caballeros que bailaron con su bebé en brazo, esos sí son unos hombres, unos varones, eh. A mi respeto para esos caballeros. Báilale, 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 báilale. Vamos a Carrifal. Ahí está la charla. Póngale, póngale, póngale. Póngale, póngale, póngale. Póngale, póngale, póngale. Gracias, doña Gabina y don Virgilio. Don Virgilio y doña Gabina, millones de gracias. Vamos a escuchar. Póngale, póngale. Póngale. ¡Huy, huy, huy! 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 ¡Huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy! Huy, huy! ¡Huy, huy! ¡Huy, huy! Huy, huy! ¡Huy, huy! Huy, huy, huy! Huy, huy, huy! Huy, huy, huy! Huy, 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 huy! Huy, 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 huy! Huy, 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 huy! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.